¡Hola princesas! Bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo os voy a mostrar muchos looks y muchos outfits en tendencia de moda para este otoño-invierno. Son sencillos y elegantes y fáciles de recrear la mayoría de ellos, pues algunos, cierto, con prendas de última tendencia, pero también vais a ver muchos outfits con prendas de fondo de armario, prendas que probablemente ya tengas en tu guardarropa. Y si no, que va a ser muy muy fácil de poder encontrar, por ejemplo, unos jeans de color oscuro, seguro que tienes algún en tu armario, una chaqueta en tono marfil o también combinar unos jeans, por ejemplo, con una chaqueta muy vistosa y colorida. Le vamos a dar mucha alegría a los días más tristes y serios del otoño y el invierno. Las chaquetas de pelito o de peluche también las vais a ver muchísimo. Aquí vemos una en tono beige combinada con un pantalón de color negro. Aquí vemos un look en negro total. Fijaros en el colgante y en la chaqueta de cuadros en tonos amarillos. Los cuadros se van a llevar en todas sus versiones. Aquí vemos una minifalda con unos cuadros muy muy grandes. Y el tejido metalizado, como esta bíquer que estáis viendo, en color dorado. El dorado y el plateado lo vais a ver en pantalones, en faldas, en vestidos, incluso en blusas y también en abrigos. Y en complementos, por supuesto, como botas, botines, cinturones y bolsos. Aquí vemos una nueva versión de la chaqueta bíquer. Es de cuerina, cierto, pero fijaros en las mangas con un estampado de cuadros. Looks y outfits casuales para el día a día. Pero recordar que el ir vestida casual no significa que no debamos de cuidar nuestro autuendo, los detalles, ver que combinen bien las piezas de ropa y, sobre todo, vernos bien en el espejo. Ir casual no significa vestir de cualquier manera. Aquí vemos una cazadora de cuadros en tonos blancos, grises y negros. Como podéis ver, los cuadros se llevan muchísimo en chaquetas, abrigos, cazadoras, en toda clase de prendas. Pero bueno, no es el único estampado que vamos a ver este otoño-invierno. El que más tendencia está marcando es el estampado de leopardo. Y como no, el denim total. Aquí vemos un pantalón jeans y una blusa también combinada con una chaqueta. En fin, princesas, la moda es muy, muy amplia y hay muchísimo para elegir y ponernos aquellas prendas con las que nos sintamos más cómodas y nos veamos mejor. Y recordar que en muchísimas ocasiones no es necesario comprar más ropa, sino hacer nuevas combinaciones con las prendas que ya tenemos en nuestro armario. Gorros y sombreros también pueden dar un toque de color a nuestros atuendos de otoño-invierno. Aquí vemos un gorrito de color rosa. Y la chaqueta Chanel. La chaqueta Chanel también está muy, muy en tendencia de moda, aunque es una prenda de estilo clásico y atemporal. Este otoño-invierno del 2024-2025 las vais a ver muchísimo en todos los colores y diversos diseños. Aquí vemos una chaqueta estilo Chanel cruzada. Yo os he comentado que vais a ver muchos diseños de este tipo de chaquetas. Aquí vemos otra en tonos marrones, cafés, que la combina con un pantalón verde oliva estilo cargo. El verde oliva también es uno de los colores que va a marcar mucha, muchísima tendencia este próximo otoño-invierno. Aquí vemos otra Chanel. Aquí una cazadora de cuerina. Otra chaqueta Chanel. Recordad que una chaqueta Chanel va a dar mucha elegancia a cualquier look o outfit en la que la incluyáis. Por supuesto, no es necesario llevar una Chanel auténtica. Vais a encontrar muchísimas chanels muy, muy bien de precio en muchísimas tiendas y centros comerciales. Por supuesto que si la queréis de un poquito más de calidad tendréis que invertir algo más en ella, pero no es necesario que sea la Chanel auténtica, cuyo precio realmente es prohibitivo para la mayoría de nosotras. Las faldas también siguen muy en tendencia de moda este otoño-invierno. Ya lo estuvieron en primavera-verano y siguen estándolo en otoño-invierno. Faldas y vestidos de muchos diseños y muchos, muchísimos estilos. Y abrigos y chaquetas de peluche como este rosa que estáis viendo. También los vais a encontrar y se están llevando mucho en todos los colores. Aquí vemos un look muy cómodo, muy casual, pero con un aire elegante. Las chaquetas forradas de borreguito. Aquí vemos una bíker con borreguito por dentro. Abrigan muchísimo. Ya sabemos que la chaqueta bíker, así como la chaqueta jeans, no abrigan demasiado. Son más para el otoño o la primavera. En cambio, en invierno las podemos llevar forradas de borreguito que también las vais a encontrar. Y vamos a lucir este tipo de chaqueta, pero al mismo tiempo vamos a ir bien abrigadas. Mirad el detalle del bolso con estampado de olepardo. Si queréis dar un aire de actualidad a vuestra ropa de fondo de armario, comprar algún complemento con este tipo de estampado, ya sea un cinturón, quizá un calzado, un bolso o un fular. Suéteres largos o vestidos de punto también están muy en tendencia. Aquí vemos otra bíker también dorada. El tejido metalizado lo vais a ver muchísimo. Ya lo vimos la temporada anterior, empezamos a verlo en pantalones, en faldas y este año lo vamos a ver sobre todo en chaquetas, abrigos y también, como os he dicho anteriormente, en complementos. Y capas más cortas sobre capas más largas, como es de lo que estáis viendo, blusas o abrigos que sobresalen sobre las chaquetas más cortitas. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.